Quiero ser veterinario, quiero sanar a varios animalitos, como quieran, yo no soy como ellos, pero yo como obvio estoy enfermo, quiero sanar igual a los animalitos de su enfermedad cuando tengan ellos, y ese es mi sueño. Estas son las palabras de Iker Javier, un niño de 8 años de edad que padece leucemia, cáncer en la sangre. En octubre de 2020 fue diagnosticado con la enfermedad. Actualmente lleva casi 9 meses bajo tratamiento, una etapa que no ha sido fácil para él ni para su madre, Heidi Suleyma Leiva. Fue el día, un viernes, nosotros fuimos por un paquete globular a la clínica porque mi hijo tenía temperatura, le hicimos unos laboratorios, me vine con unos laboratorios hechos, entonces me dicen que los laboratorios decían muchas cosas, que todo era normal. Entonces le hicieron uno llegando, cuando para las 2 de la tarde me dan el resultado y me dicen simplemente así, a secas, su hijo tiene leucemia. Para mí fue devastador, el mundo se me cayó, me cerré, yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí? Porque si yo he tratado de ser buena mamá. Después de recibir la lamentable noticia, la mamá de Iker se mantuvo firme ante las adversidades, por el destino la llevó a tocar las puertas de manitas pintando arcoiris, una asociación que brinda ayuda a niños y niñas con cáncer. Nunca te esperas una enfermedad de esta magnitud. Sabemos que es un cáncer, sabemos que no hay dinero, que hay muchas posibilidades de que no podamos contar con lo económico, de que nos van a pedir muchos medicamentos, donde no vamos a tener tal vez la oportunidad de no sustentarlos. Pero pues bendito Dios que encontramos la casita de manitos pintando arcoiris, donde hemos pedido muchos medicamentos que no hay en la clínica, que son quimioterapias, y he venido pidiendo la ayuda de un día para otro y me consiguen el medicamento, gracias a los padrinos que se han sumado a apoyar a los niños. Debido al desabasto de medicamentos oncológicos que se vive en el país, Heidi Suleyma hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues yo le quisiera decir igual al presidente que nos apoya, somos de Tabasco de donde es, somos originarios de Tabasco. Entonces yo le quisiera decir que también nos apoyara con lo económico, de que hay muchísimas mamás que nos venimos sin dinero. Aquí en los hospitales no nos dan el almuerzo, nada, no nos dan nada, aparte diario enfrentar esto de que no hay medicamentos, por lo menos que nos ayude con el medicamento, aunque no nos ayude a las mamás. A pesar de que el desabasto de quimioterapia representa un obstáculo para el proceso de recuperación de Iker, él no pierde la oportunidad de agradecer el esfuerzo que hace su madre. Yo dijera que es un orgullo ser su hijo, de ella, porque ella me quiere mucho, la amo yo demasiado. Siempre le he dicho abrazándola que yo la quiero más que a ella, que ella a mí, y por eso. ¿Qué le dice usted al escuchar estas palabras de su hijo? Pues me parte el corazón, porque sé que Dios me bendició con este niño, la verdad, Iker para mí, en mi primer amor, tengo dos niños, su hermanita igual, me dice que él no quisiera cuando nos viniéramos que yo le dé malas noticias, que él quisiera tener a su hermano para siempre, siempre que nos venimos. Me dice, mamá, quiero que me prometas que me vas a traer a mi hermano de vuelta. Informo para posta.com.mx, Porfirio, Medellín.